Hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Ah, dicho sea de paso, me olvidé decirles que trabajaron muy bien con la clase sobre la memoria, la atención y la percepción de la clase pasada a partir de la actividad que hicieron con la película. Trabajaron muy bien, así que los felicito a aquellos que realmente miraron la película y pudieron hacer un desarrollo y una relación con los temas. La cuestión de análisis de videos no se corta acá, después vamos a ver otras escuelas psicológicas que vamos a tener que analizar varios casos, así que bueno, vamos a irnos acostumbrando a esto de ver situaciones de la realidad ficcional y relacionarlo con los temas. Estamos en nuestra clase número 12 y vamos a trabajar sobre psicología genética. La psicología genética fue expuesta en primer lugar por Jean Piaget, que se escribe así, como está acá abajo. A partir de eso, él elabora toda una teoría psicológica, y vamos a ver varios conceptos claves. Sus aportes son muchos, así que yo le estoy calculando, si llegamos todo puede cambiar, que esta va a ser la primera parte de tres o cuatro clases que vamos a trabajar con sus aportes. Tenemos acá una frase de Jean Piaget que dice, el conocimiento no puede ser una copia, ya que siempre es una relación entre el sujeto y el objeto, y esa relación no es siempre copia, sino que depende de muchos factores. Lo primero que quiero destacar de este autor, es que su carrera de base no es la psicología en sí. Él en primer lugar estudió biología y todo lo que tiene que ver con la adaptación de las especies, y luego de eso fue tomando algunos aportes y empezó a profundizar en la disciplina psicológica. Esto no es algo que le quite mérito, al contrario, ya que estos autores que vienen desde otras disciplinas, como que pueden ver otras cosas que por ahí hasta el momento no se habían estudiado. Pero la primera pregunta que voy a hacer, me faltaron algunas preguntas escribirlas en el Power, pero me gustaría, antes de empezar con los aportes de Piaget, es saber qué es para ustedes la inteligencia. Es un término que utilizamos cotidianamente, lo utilizamos como atributo, como capacidad, pero me gustaría que lo puedan definir, para después ver de qué manera lo define Piaget. A ver, los escucho. Es como una capacidad mental. Bien, una capacidad mental, ¿para qué? Para aprender. Bien, bueno, entonces Cami dice que inteligencia es una capacidad mental para aprender. ¿Qué más puede ser la inteligencia? Yo creo que es algo que tenemos todos, y es lo que usamos para poder resolver algunas situaciones que tenemos, bueno, todas las situaciones que estamos usando, porque lo hacemos con el cerebro. Bien, ¿ahí quién habló? ¿Patricio o Franco? Yo, Franco. Franco. Muy bien, ahí rescataste algo. Que tenemos todos. Eso es interesante. La inteligencia la tenemos todos, y la utilizamos para resolver problemas. Eso es lo que entendí de tu explicación. Si no, corregime. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra definición de inteligencia? ¿Qué más? Que la inteligencia, como dijo Franco, la tenemos todos, y que esta misma puede estar más desarrollada o menos según los conocimientos que vayamos adquiriendo. Bien. Se puede desarrollar más a partir de los conocimientos que adquirimos. Bien, buena definición. ¿Quién habló ahí? ¿Trini? Maylen. Ah, perdón, Maylen. Están muy bien las definiciones de ustedes. No es exactamente como lo define Peixen, después vamos a ver cómo lo define, pero igual está muy bien el análisis que ustedes hacen. Yo nunca me voy a poder olvidar, cuando doy este tema en la escuela, que escribo en el pizarrón, inteligencia, y empiezo a sacar flechas y digo, a ver, ¿segú un cuarto que es la inteligencia? Y siempre me dicen, bueno, por ejemplo, el curso que ahora está en sexto, o algunos que ya se egresaron me decían, el profe es lo que no tengo, decían así en forma de chiste, y nos reíamos de eso, y hacíamos un análisis. Pero me gustó que esta vez ustedes empezaron diciendo que es algo que tenemos todos. Eso está bueno, eso habla de una buena autoestima, también. Pero bueno, vamos después a analizarlo con psicoanálisis. Entonces, bueno, primer concepto de psicología, si tuviera un pizarrón, ahora ya sé que podría anotar igual, y mostrarlo en la pantalla, pero ustedes pueden tomar apuntes en su carpeta, poniendo clase 2 de psicología genética, y primer concepto importante, inteligencia, según cuarto, y las tres definiciones de Maylen, Franco y Camila, Camila habló de, esperen que hago memoria, Camila habló de que es una capacidad mental, ¿verdad? Si no, corregime Camila. Franco habló de que es algo que tenemos todos, y que nos ayudó a resolver problemas, y Maylen volvió a reafirmar que es algo que tenemos todos, ¿y qué más será? Y que está menos desarrollado, más desarrollado, según lo que conozcamos. Bien. Bueno, como que está también ligado, o sea, vos lo que estarías diciendo, corregime, si no, es que estaría ligado también a la experiencia de cada uno, a qué vivencias tuvo, que le ayudaron a aprender ciertas cosas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos esas tres definiciones en un cuarto, ¿alguien quiere añadir alguna otra definición? Tenemos un segundo concepto importante, que es el de genética. Pero genética, a ver, ¿a qué le suena? ¿De lo que heredamos? A lo que heredamos de... de nuestros familiares. Bien, a la genética suena eso, pero en este caso, se llama psicología genética, porque uno de los conceptos claves que propone Piaget, es el de génesis, pico-génesis. Génesis, como el libro de la Biblia, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es génesis? ¿Alguien sabe? ¿El principio de algo? Bien, el comienzo, el principio de algo, ¿sí? Y que además, vamos a hacer una pregunta teológica, o sea, de la Biblia. ¿Alguien sabe qué pasa en el libro de Génesis? ¿Qué se empieza relatando en el primer libro de la Biblia? Oh, yo no tengo ni idea, profesor. Bueno, pero hay algún católico, algún religioso, tenemos por acá que sepa. ¿La creación? Bien, la creación, el comienzo, ¿no? De la humanidad y del mundo, desde la mirada judeo-cristiana, se relata en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. Entonces, Génesis, como bien dijeron ustedes, quiere decir comienzo, pero no solo el comienzo de algo, sino el comienzo, y cómo se pasa de un estado con cierta complejidad a un estado con más complejidad. Si ustedes se ponen a leer, o los que no son religiosos no lo van a hacer, y está bien, es decisión personal. Pero si ustedes en algún momento llegan a leer el libro de Génesis, van a ver que hace toda una descripción de una tierra estaba vacía, y después viene la creación del sol, la luna, y después las plantas, y después los animales, y después de este, como que cada vez se va complejizando más el tema de la creación. Se supone que en siete días, ¿no? Pero se complejiza. Bueno, desde esta mirada, no tiene nada que ver con la creación, ni lo teológico, sino lo que quiero rescatar de esto es la palabra, porque es la misma palabra que utiliza Piaget, para explicar que el desarrollo cognitivo implica un proceso de un estado menos estable a uno más estable. ¿Sí? Y lo vamos a ver en nuestra última parte de la clase de Piaget, vamos a trabajar sobre las diferentes etapas desde el nacimiento hasta la juventud o adolescencia, cómo para él se va desarrollando nuestra psicología cognitiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Acá les dejo un esquema, ¿sí? No es un mapa conceptual, porque hay más que conceptos en la segunda parte, podríamos decir que es un esquema, ¿no? Cuando estamos hablando de epistemología, ahí para tomar apunte, ¿alguien sabe qué es? Mucha incorporación de palabra nueva. No, yo no. Bueno, la epistemología es una ciencia que estudia el conocimiento, la creación de conocimiento. Acá lo tienen resumido en la ciencia que estudia las otras ciencias. Y en este caso, lo que propone Piaget en esta epistemología genética es la investigación de capacidades cognitivas. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, estamos hablando, como dijo Camila al principio, de los procesos mentales. ¿Sí? Y genética, como bien dijeron al principio ustedes, está relacionado con la biología, que estudia los genes. Pero en este caso, con Piaget, lo que queremos resaltar, o lo que Piaget buscaba resaltar, era la investigación de la génesis del pensamiento. Es decir, del comienzo del pensamiento. Y de cómo el pensamiento y los procesos mentales se van desarrollando. Entonces, en resumen, epistemología genética, lo que propone es la investigación del génesis del pensamiento humano. Es decir, lo que busca, cuando yo hablo, cuando les pregunten en algún examen integrador o en algún trabajo práctico, qué objetivo tiene la psicología genética, es ésta. ¿Qué es lo que busca? Investigar o entender y comprender la génesis del pensamiento humano. Es decir, cómo comienza y cómo se empieza a desarrollar el pensamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? Yo no tengo problema en repetir. No, profesor, yo no tengo todavía. Bueno. Bien. Otro esquema. Jean-Pierre Piaget vamos con el término de inteligencia que es con el que empezamos la clase. En la teoría del desarrollo cognitivo define a la inteligencia como adaptación. Ustedes dijeron resolver problemas, capacidad mental, dijeron términos que están socialmente aceptados y los pensamos y están bien. Pero Piaget mira la inteligencia desde otro lugar. habla de que la inteligencia es adaptación. Entonces ahí en los apuntes que escriban ponen inteligencia grande lo recuadran y ponen igual adaptación. Después vamos a ver cómo llegamos a la adaptación porque no es tan sencillo. Y lo definé con un conjunto de operaciones lógicas. Hay ciertas formas de adaptarse que vamos a ver en la última clase que va a depender muchas veces de la edad y de ese tipo de desarrollo cómo respondemos lógicamente a ciertas situaciones problemáticas. Pero básicamente inteligencia es adaptación. Posee también atributos organización, tendencia a organizar el conocimiento en estructuras o esquemas. todo aquello que el ser humano va incorporando como conocimiento nuevo lo tiene que organizar de alguna forma en su esquema mental. Entonces la inteligencia implica sí o sí organización. Y también como ya dije adaptación. Tendencia de nuestros conocimientos a adaptarse a los cambios del entorno. inteligencia implica adaptación y esa adaptación implica adaptarse a los cambios que ocurren alrededor nuestro. No internamente. Primero veo lo que sucede en alrededor y desde lo interno me adapto a eso externo. Vamos hasta acá igualmente voy a dar ejemplos después. vamos con adaptación la adaptación está ligada a dos procesos fundamentales la asimilación y la acomodación entonces para que haya adaptación tiene que haber estos dos procesos vuelvo a repetir asimilación y acomodación en la asimilación leo la información que tenemos acá y después la explico dice proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales ¿qué quiere decir eso? el concepto de asimilación relean esa definición y traten de explicarla con sus propias palabras a ver si se entiende los comunes también se encuentran ¿qué quiere decir eso? Profe, cuando dice que proviene del medio, ¿qué quiere decir? Que proviene de afuera, del sujeto. Dice, el sujeto interpreta la información que viene de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la asimilación? Es lo que entendemos nosotros, tipo, nosotros, tipo, lo que entendemos de una información que nos da el exterior. Bien. ¿Y eso va a depender de qué? Me pregunta a todos, ¿eh? No, solo a la que habló hoy. Tenemos una cuestión fundamental acá. Nosotros venimos de trabajar, no tiene que ver con los aportes de Piaget, pero venimos de trabajar esto de la percepción. Y por el otro lado, la psicología de la gesta, ¿no? Como todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Y como nuestra percepción cambia a partir de nuestros intereses y nuestros gustos. ¿Se acuerdan de eso? Para retomar un poquito de otros temas. La asimilación. Sí. Ah, pensé que me querían preguntarlo. La asimilación implica poder interpretar esa información que hay alrededor nuestra. Y esa interpretación, lo que le añade de nuevo Piaget, porque si no estamos repitiendo lo mismo en todas las escuelas psicológicas, y no, no es así. Lo que le añade Piaget es esto de que la interpretación de lo que sucede a mi alrededor va a estar determinada por mis estructuras mentales. Por mis esquemas. Por mi nivel de desarrollo. Después vamos a ver los diferentes niveles de desarrollo. Pero en primer lugar, todos, no importa la edad desde que nacemos, Piaget estipula que hasta la adolescencia y la juventud, nos desarrollamos mentalmente de tal forma que siempre asimilamos. Siempre hay información que asimilar, pero esa asimilación va a estar determinada por el esquema mental. Voy a dar un ejemplo. Así que presten atención al ejemplo. ¿Por qué hice? Pensemos en un bebé de dos años. Imaginémonos a un bebé que va por primera vez a la playa. Vuelvo con el ejemplo de la playa, como lo veíamos con los temas de percepción. Llevamos un bebé por primera vez a la playa. Y lo sentamos bajo una sombrilla, porque hay que cuidarlo del sol. Y le damos juguetitos de playa. Y el de dos años, ponganle que más o menos camina, pero está ahí sentado, igualmente, jugando. ¿Con qué puede jugar un bebé en la playa? Además de con los juguetitos. ¿Qué hay en la playa? La arena. La arena. Entonces, este bebé, lo que va a hacer, lo que dice Pérez que tiene, en esa edad, toda la información que asimila está relacionada con el tacto, con lo sensitivo, con los sentidos. Volvemos otra vez, la importancia de los sentidos. Lo que ve, lo que escucha, lo que sienten, el gusto y el tacto. Entonces, estar en la playa, un lugar súper estimulante si es la primera vez que vas, porque hay un montón de información alrededor nueva para este bebé. Pero si a este bebé lo ponemos a jugar, va a asimilar que meter los dedos en la arena, apretarlo, tiene una textura nueva, que no había tocado antes. ¿Vieron que los bebés enseguida empiezan a tocar, armar masitas? También, lo que va a hacer, si es que no lo hicieron ustedes, porque, por lo menos yo, tengo fotos de mí misma, cuando era bebé, en la playa, haciéndolo. ¿Qué hacen con la arena? ¿Se la meten en la boca? ¿Por qué? Porque es una textura nueva. ¿Vieron que los bebés se meten todo en la boca? Entonces, para nosotros ahora, que ya estamos grandes, ustedes, yo y todos los adultos, no vamos por la vida diciendo, ¡Ay, a ver qué textura tiene! Y lo meto en la boca. No vamos por la vida, sí. Pero el bebé, dentro de su estructura mental, muchas de las cosas que asimila, es decir, que incorpora, esta información que viene del exterior, la incorpora a través de lo táctil de la boca. Entonces, al ponérselo en la boca, ¿Qué es lo que descubre ahí? Que tiene una textura determinada, que puede tener gusto salado, no sé qué gusto ahora, yo no me acuerdo, pero que hay bebés que se lo ponen en la boca y les causa repulsión, o otros como yo, que comíamos arena. Todo eso, después lo vamos a ver en la última clase, tiene que ver con la estructura mental del bebé, que asimila la información que hay alrededor. ¿Se entendió hasta acá? Lo de asimilación. Entonces, implica una posición activa del sujeto, sea bebé, sea yo, sea quien sea, activa sobre lo que sucede alrededor, para entender qué es lo que pasa alrededor. Miro, miro el mar, veo que estoy sobre la arena, la agarro, la tiro, la mojo, la meto en la boca, me la rasco en la cabeza, o sea, estoy incorporando información nueva que nunca había visto, que era la arena, entonces veo qué textura tiene, qué olor, qué gusto, qué textura en la lengua. ¿Qué pasa con la acomodación? La acomodación supone modificación de los esquemas existentes para responder a una situación nueva. Entonces yo estoy en esta situación nueva, y pongámosle diciendo, estando en la cabeza de este bebé de dos años que mira la arena por primera vez, ve que la puede agarrar, y que tiene una textura linda, pero al estar seca, se le va entre los dedos, y la quiere agarrar a la arena, y no puede. Imaginemos que este bebé también la aprueba, pero no le gusta, entonces dice, no, esta arena no sirve para comer, pero quiere ponerla, no sé, en una tacita. Entonces se da cuenta que, no sé, mojándola, la arena la puede tener y agarrar mejor, no se le escapa si la moja, la puede poner en una tacita, ahí hay acomodación. Es decir, aquello que en algún momento asimilé, y que no se adapta a mis necesidades, yo me acomodo al medio, a este medio, que veo que si tengo hambre y solo tengo arena, no la puedo comer, entonces me tengo que acomodar y aguantar mi hambre, o si se me escapa, veo que puedo ponerle agua, me acomodo a la situación. Entonces el segundo recuadro dice, supone también una asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas construidos. Es decir, para que este niño de dos años sepa que tiene que mojar para que la arena esté dura, en algún momento tiene que haber manipulado un vaso o un baldecito de agua en la arena, alguien le tiene que haber enseñado eso, tiene que haber manipulado agua, entonces necesita conocimientos anteriores para poder terminar de acomodarse. En este bebé de dos años, que imaginemos que quiere armar masitas de arena, ya detallamos que en el momento de la asimilación, de conocer la textura de la arena, de fijarse que se le resbala, ahí hay asimilación, porque está incorporando información del medio, qué pasa con la arena. Y cómo logra acomodarse, es decir, le pongo agua para armar la masita, esos dos procesos, asimilación y acomodación, logra finalmente la adaptación. Entonces, como dijimos al principio, si hay adaptación, hay inteligencia. Por más que no parezca medio tonto el ejemplo, en este caso el bebé, como ya les dije, desde que nacemos, según Piaget, estamos asimilando y acomodándonos todo el tiempo. Voy a dar otro ejemplo, para ver si queda un poco más claro, y después me cuentan ejemplos ustedes. Por ejemplo, un bebé está, lo ponen en la bañera a jugar, y otra vez, quiere intentar, un bebé que se sienta, un bebé que se sienta, un bebé que se sienta, tres años, dos años, quiere agarrar el agua de la canilla que sale, y se da cuenta que, si lo intenta agarrar, el agua al ser líquida, se le resbala. Eso es asimilación, está incorporando información del medio, pero él quiere agarrarla. ¿Y cómo se acomoda? Si el agua no es agarrable, no la puede frizar al agua para tener el hielo en la mano, porque está en la bañera. Entonces, ¿qué hace? Agarra un vasito, y contiene el agua. Ahí se acomodó. Entonces, hubo asimilación, hubo acomodación, entonces, hay adaptación, porque están los dos procesos, y si hay adaptación, hay inteligencia. Dentro de esa lógica, dentro de ese esquema de desarrollo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Bien. Se va a cortar en un minuto. Tenemos acá otro ejemplo, por ejemplo, de un objeto, ¿no? Si nosotros asimilamos la silla, sabemos que puede servir para sentarse, jugar, hacer las tareas, montarse, montarse, es decir, subirse para alcanzar algo, si estoy enojado, le tiro la silla al otro, no sé, puede servir para un montón de cosas. Pero sentarse puede servir para sentarse en la terraza, en la sala, para ver televisión, pero no me puedo sentar en la mitad de la calle con eso. Sería para jugar con juguetes, o la secretaria, para hacer las tareas, para alcanzar objetos, ¿sí? Un mismo objeto, yo voy asimilando para todo lo que sigo. Y me acomodo, según la situación. Entonces hay adaptación, y hay inteligencia. ¿Se va a cortar? ¿O no? No se corta. No sé si seguir o no. No. Gracias.